Aunque muchas de las haciendas fueron abandonadas, en la actualidad es posible visitar algunas que han sido remozadas y otras que conservan sus estructuras originales y apreciar en sus muros marcados por la historia el esplendor de su pródigo pasado. Cerca de Mérida teníamos también haciendas ingenieras bastante importantes, como están ya incorporadas totalmente en Mérida, son parte de los barrios hoy día o de las colonias hoy día de Mérida. La hacienda Yashkoboyle, nombre que en lengua maya significa lugar de los álamos verdes, fue considerada una de las fincas rústicas más importantes por su tamaño y magnificencia, tanto en el ramo ganadero como en el enequenero. Fundada en el siglo XVII, actualmente ocupa 15.4 hectáreas, apenas el 3% de su antigua superficie. Sin haber sido restaurada, sus instalaciones albergan un bello museo de sitio que conserva la mágica atmósfera de antaño. La casa principal está compuesta por amplios salones de techos muy altos y espaciosos corredores. Como todas las haciendas, Yashkoboyle contaba con su propia capilla, en la que hoy se conserva un ole original de la época colonial y la imagen de su santo patrono, San Jerónimo de Yashkoboyle. La planta desfibradora de enequen, es una excelente muestra de los primeros motores y máquinas del siglo XIX, que se usaban para el proceso agrícola e industrial. En el cuarto de máquinas se encuentra un motor diésel alemán de 1813, el cual se utilizó por más de un siglo. La fachada de estilo neoclásico del taller y las bodegas están decoradas con las esculturas de cuatro mujeres que representan las estaciones del año. En la huerta se encuentra la piscina, el tanque de riego y la noria con su motor y bombas americanas de principios del siglo XX, que hasta la fecha extraen el agua para el uso cotidiano.